Bienvenidos, están conectados en Jarsalzabogotá.com Y ahora con ustedes, la orquesta Papa Mambo Me llamo Zébici La orquesta Papa Mambo Ladies and gentlemen, Papa Mambo Y todos cantando mi corollense Tengo la cabeza, ven, ven a marachar El fin de Papa Mambo Te va a poner a gozar Fueras metales y piano Bajo voces y timbal Agarra ya a tu pareja Que la rumba va a comenzar Y vengo la tabel Ven a marachar El fin de Papa Mambo Te va a poner a gozar Gracias a la vida Que me ha dado tanto Yo quiso romper Ya tuve Y traigo mi canto Y vengo la tabel Ven a marachar El fin de Papa Mambo Te va a poner a gozar Víctor Hugo en la campana Ramiro en la tumbadora Y yo y mi timbal Brindamos nuestra música encantadora Y vengo la tabel Ven a marachar El fin de Papa Mambo Te va a poner a gozar Y ven mulata Ven Ven a marachar Caminante no hay camino No, no se hace el camino al andar Y ven mulata Ven Se viene mambo Ven a marachar Se viene mambo Se viene mambo Mambo Sabor Pero que guaki Pero que guaki Pero que guaki Y en la trompeta Mi colega, hermano y amigo Dave Love Dino Dave Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!